¿Qué es la responsabilidad de los gobiernos estatales? Porque es la tarea esencial de los gobernadores el atender una probabilidad fundamental como es la policía, es decir, la seguridad pública, sea en la creación y fortalecimiento de las policías estatales, su acreditación y por lo menos comenzar con las capitales y los municipios adyacentes, por lo menos. Sin embargo, el problema que nosotros observamos es que, Ricardo, creo que no nos hemos dado cuenta del nivel y la profundidad de la crisis que vive el país. ¿A qué me refiero? Es cierto, tenemos una democracia con alternancias, tenemos gobernadores que incluso no tienen partido político, aunque sí son de larga experiencia partidista. En su momento tenemos diputados, senadores, congresos locales, en fin, tenemos partidos estatales, es decir, tenemos una democracia. Yo a veces me apena un poco con mis amigos, colegas que todo el tiempo han estudiado democracia y ya el argumento que la democracia mexicana estaba en proceso de maduración, pues ya es un argumento que ya no tiene sentido. Bueno, está desconcentrada la decisión política, pero la decisión fiscal sigue concentrada. O sea, seguimos exactamente con el siglo XX durante el priato. Entonces, estados como Oaxaca, que sus recursos dependen del 98% de los recursos federales, el estado de Morelos el 95%, no solamente los estados de la república se quedan con una prácticamente inviable capacidad de autofinanciamiento, sino de ahí imaginemos los municipios. Entonces, en esta tensión estructural que estamos viviendo, la evidencia de la crisis de seguridad pública, lo que está poniendo en predicamento, que es algo muy serio, quiero no exagerar, es la naturaleza de nuestro pacto federal. De ese tamaño, la seguridad pública nos puso frente al espejo de lo que somos en la práctica política y administrativa en la historia. En la realidad. Lo que somos en realidad. ¿Qué habría que hacer en ese caso? En este caso, habría que hacer, desde mi punto de vista, no una reforma, no una modificación, una auténtica transformación del sistema fiscal. Y cuando digo fiscal, me refiero a recaudación de impuestos y distribución de esos recursos. Porque si no, de otra manera, pues veamos la actitud de los 14 gobernadores priistas con el actual presidente de la república. Me recuerdan a las reuniones de la república de José López Portillo, una anuencia cuando yo he sido testigo de discursos verdaderamente abyectos de gobernadores frente al presidente de la república, casi rayantes en la indignidad. Se escuchaban posiciones más críticas en los anteriores sexenios. Entonces, sí me parece que estamos al frente, puede ser como en las, no es bueno establecer comparativos entre la salud del cuerpo humano y la salud social. Pero estamos frente a una crisis que nos podría ayudar a modificar de fondo la naturaleza del Estado mexicano y verdaderamente hacerlo producto de un pacto federal. Esto que propuso y que no consiguió Felipe Calderón de una policía única y de etcétera, ¿funciona? No, porque va justo, yo siempre me, siempre critiqué y me pareció un error hablar de los mandos únicos. Las democracias en el mundo consolidadas, lo que propician y crean son policías de proximidad. Porque un mando único lo que hace es volver a las policías reactivas, es decir, acuden al momento que ya se suscitó el delito o el crimen o lo que fuera, la actividad ilegal. En cambio, la policía, su función, tiene dos funciones. Uno, la disuasión, es decir, que las actividades criminales o quienes las realizan lo piensen dos veces antes porque tienen... Y la otra es la prevención, es decir, la prevención que tiene que ver con las intervenciones, lo que se llama la acupuntura urbana, que tiene que ver con políticas articuladas sociales que formen de alguna manera estos recursos. Pero desafortunadamente, en el caso, volviendo al tema de los gobiernos estatales, literal y físicamente se cruzan de brazos. Y ese es el riesgo que se corre ahora con la Guardia Nacional, que se inhiba la responsabilidad que por ley tienen, presidentes municipales y gobernadores, y dejen la responsabilidad a la federación. Entonces, por eso, por eso el mando único era un planteamiento inviable, voy a poner los casos extremos, entre la superficie geográfica de Tlaxcala y la de Chihuahua. Por ejemplo, claro. Entonces, y además el mando único, dependiendo del gobernador, pues se puede decir, oye, alcalde de Ojinaga, fíjate que no puedo, está, tenemos aquí otro problema en el sur del estado, y los dejaban indemnes, ¿no? Entonces, el planteamiento del mando único no es dable en países, por un lado, federales, como el nuestro. Ahora, si pensamos en países como Colombia, en donde no existe otra policía más que la nacional, ah, bueno, eso es otro esquema. Claro. A ver, ¿cómo entender esta tragedia que vimos hace unos días en Michoacán, en donde dos grupos criminales están en disputa, y aparecen veintitantos muertos, veinte por lo menos, en un escenario verdaderamente catastrófico, o de miedo, de terror, colgados, etcétera, que son mensajes para la población y para todo el mundo? ¿Qué significa eso? Pues mira, que el nivel de desafío, desafortunadamente, va en aumento, es decir, planear un asesinato como en la Plaza Arts, ¿no? En donde, yo no soy especialista en estos temas, pero leyendo los reportajes, se simula una balacera, ¿no? Para jalar la atención. Sí, distraer, ¿no? Entonces, y de mientras, a la señora que detuvieron, la detuvieron porque sus cómplices la abandonaron. Ajá, sí, sí, sí. Pero en realidad, cometer ese delito a esa hora, es porque los perpetradores tenían elevados niveles de certeza de que podían salir impunes, como el asalto a la Casa de la Moneda en Paseo a la Reforma. Ahorita no sabemos nadie ni quién fue. Entonces, lo que ocurrió en Michoacán es ese, es que es muy, resulta hasta insensible hablar de estas cosas, pero ¿cuánto tiempo se necesita para colgar seis o siete cadáveres y aventarlos para que queden colgados en un puente peatonal? Digo, en un paso vehicular. Es decir, los niveles de desafío, y regreso a una frase que utilicé en el primer bloque, esta frase de nunca había pasado, cada vez lo usamos con más frecuencia. Sí. Es que cada vez escala más el nivel de terror. El nivel de terror, porque obviamente, según trascendió en los primeros reportajes de lo que ocurrió en Uruapan, el grupo que lleva a cabo este delito, esta masacre, dejó dicho que no era ni contra el gobierno, ni contra las autoridades, ni contra la población, que como tú lo apuntabas en la pregunta, era un conflicto entre... Sí, pero la exhibición, lo que yo llamo la pornografía de la muerte, pues evidentemente, ¿cuáles son las repercusiones sobre las personas? A ver, a eso iba, era la siguiente pregunta. ¿Esto se puede incluir dentro del concepto de terror, de terrorismo? Esa es una pregunta muy interesante. El terrorismo, de acuerdo a la única definición que hay reconocida por la ONU de 1975, tiene cuatro explicaciones u orígenes, ¿no? Es étnico, religioso, soberanista o ideológico. En la mayor parte de los casos, tanto de las organizaciones como de sus actos, se encuentran mezclados uno o varios, dos o más de estas cuatro variables. En el caso de las actividades de los grupos criminales en México, como no tienen ninguna reivindicación de este tipo, como tampoco tienen que ver, como lo apuntaba, con la definición de que México vive un conflicto armado sin rebelión, lo que generan sí es terror, pero no es terrorismo, no es un purismo conceptual, porque detrás de esto hay leyes, acuerdos internacionales, intervenciones, es muy serio. Y esto me lleva a recordarle a nuestro auditorio, Ricardo, en febrero de este año el presidente de los Estados Unidos creó una fiscalía especial para atender los problemas del pandillerismo centroamericano, entiéndase la mara salvatrucha, el terrorismo internacional, mencionando exclusivamente a jamás, y el narcotráfico, mencionando exclusivamente al cártel de Sinaloa y a Nueva Generación. Es decir, los grupos conservadores en Estados Unidos lo que propician es precisamente que haya una homologación en términos delictivos entre terrorismo y crimen organizado. O sea, se tipifica. Sí, porque para perseguir terroristas no hay fronteras. Claro.